Lo importante es que se crean que estamos en una situación de emergencia, que nos están matando, que hay víctimas a las que no estamos llegando, porque no nos podemos olvidar que estructuras y políticas racistas dejan fuera a una serie de personas a las que no podemos atender, no es que hay una violencia diferente, es que no estamos llegando a atender a las personas que la están sufriendo. Y mientras tanto, las víctimas las sigamos contando y ya no tenemos manos. Bueno, eso es lo que nos genera una profunda rabia. Están muy bien los minutos de silencio, pero yo tengo ganas de gritar.